La organización de la nueva edición de la carrera Cerro Chiripó ya se encuentra finiquitando algunos detalles de la inscripción. Después de recibir la solicitud de todos los participantes, este 14 de noviembre se realizará la rifa de los afortunados. Para esta ocasión el proceso de rifa se realizará vía streaming. Bueno, en este momento estamos ya en el proceso de lo que es la recolección de la información de todos los corredores que se registraron en este sorteo principal, que es de un registro total de 258 atletas que se registraron para lo que es el sorteo de espacios para esta competencia, más los 100 corredores que en este caso tienen su cupo ya acreditado como corredores clasificados de la edición 2015. Y lógicamente pues lo que corresponde a nuestros patrocinadores que pues tienen sus espacios correspondientes para lo que es el evento. Ahora Dios primero para el día 14 de noviembre vamos a tener lo que ya es la rifa de los espacios. Este año vamos a trabajarlo vía streaming en vivo para el país y el mundo en este caso. En total se esperan 225 corredores que a pesar de enfrentarse a una de las carreras más duras del mundo durante 34 kilómetros, disfrutarán de los paisajes de la zona. Pero a nivel nacional la carrera del Cerro Chirripó es la consagración del atleta de montaña, es ese mérito que muchos decían y muy pocos logran. Entonces el hecho de correr esa carrera y tener la oportunidad de recorrer estos bellos paisajes, este lugar tan místico, tan lleno de energía, es una experiencia única. Este año tendrá una novedad, se cuenta con una nueva categoría, la categoría de oro que estará compuesta por corredores mayores de 70 años. Este año estamos abriendo una categoría nueva que le llamamos la categoría de oro, es una categoría donde vamos a tener adultos mayores de 70 años, que en este momento tenemos ya registrados, por lo menos bajo el interés, cinco corredores de esta edad, cuatro internacionales y uno nacional, entre ellos tenemos dos corredores de esa edad de Ironman, de los Estados Unidos en Colorado, que tienen un interés grandísimo de venir y participar de este evento. Lesmes Marín, presidente de la Asociación de Desarrollo de la Zona de San Gerardo, explica que esta carrera nació debido a la necesidad de recursos que presentó la iglesia del lugar. La verdadera razón y el sentido por la que nació fue porque teníamos la iglesia con el SIN ya muy deteriorado. Los recursos eran muy limitados en este momento para poder hacerle un cambio y entonces ellos pensaron hacer una carrera que generara algunos recursos para cambiar ese techo. Ahí nació y se manejó por 11 años entre una familia y la empresa. Y fue esta, en el año 1989, perdón, 1998, que lo tomó la Asociación de Desarrollo. Y entonces, pues el evento ha tenido un crecimiento enorme, enorme, enorme. Cada año es más grande y más grande y se ha convertido en una actividad que rompió no solo las fronteras de nuestro cantón, sino más allá y más allá del país porque ya es internacional. A partir del año 1998, esta asociación decidió hacerse cargo de la organización de la carrera Cerro Chiripó.